Señor presidente municipal, le damos muchas gracias por el apoyo, que en este lado lo necesitamos demasiado. Gracias a ustedes vamos a tener pues algo que llevarme a la boca. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Muy bueno que nos estén dando esto porque pues ahorita con esta pandemia muchas personas estamos sin trabajo y necesitamos de estos víveres y pues yo creo que es muy bueno de su parte, verdad, del presidente que haga esto con todas las familias y le estamos agradecidos. Sinceramente muy bien porque muchas personas nos estamos quedando sin empleo y la situación cada día se ve más difícil, ¿no? Muchísimas gracias al presidente municipal de que está apoyando, nos está dejando prácticamente a la puerta de nuestras casas. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga todo lo que están haciendo por las personas. Para mí es bastante grande este apoyo porque pues ninguno se ha acertado a mí. Es algo muy bueno, ¿no? También son cosas que necesitamos ahorita en esta contingencia que pues estamos viviendo. Ahorita creo que la mayoría de las personas necesitamos este tipo de apoyo, ¿por qué? Porque la falta de empleo, si nos apoya el gobierno pues adelante, ¿no? Que es muy bueno para nosotros también como ciudadanos. Le agradecemos mucho que nos apoye y que pues sigan apoyándonos en estas situaciones. Nos encontramos visitando nuevamente desde muy temprano la colonia Providencia, Aurora, Parte Alta, Microondas, Lomas de Microondas y colonias de la Agencia Municipal del Ejido Guadalpe Victoria. Estamos en la parte final de nuestros recorridos, haciendo entrega del programa emergente ante la contingencia COVID-19 implementada por el municipio de Oaxaca de Juárez. Haciendo todas las recomendaciones a las personas de quedarse en casa, de hacer el correcto lavado de manos, el abstenerse de salir si no es necesario. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.